ya banyak ya para que ya para ciclo ya para que 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 ella vamos a para Сиг para parece que ya parece que ya se arregla pero sí que se arregló con radi savory de guarda de partida encontrada Partida en contrata. Encontraron partida. Una perla. Si ponen esa perla. Si ponen perla, mano. Si ponen perla. Perla es una perla. Con él. Con él, me voy con él. No, no. Uy, que chane. Están las Sushimeis. Dos horitas. Carica, le llegamos a hablar dos horitas o tres partidas. Vá, 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 vá. ¿F***? No, el otro no va a elegir El otro no elige Se los apuesto que no elige por dos razones ¡Adiós! Te tocó con Mickey Mouse Gracias Gracias Me tocó con Mickey Mouse Me tocó Poshaw Poshaw, ahí salió tu último live, Taniel Montenegro Taniel Colinegro Ay, Miguel me lo va a quitar, Miguel Lo tengo todo planeado Una iniciadora Ahí sin comparto también Sale Taniel Montenegro No, no, no No, no No, no No, no No A cabrón, tenerse el Omni 3 Tenemos el Omni 3 Esa chica serpiente es un chiste En Brasil hay Vipers de verdad Qué tonto Encima los dos Encima los dos Vamos a hacer encima los dos Desconecte Desconecte se va a rendirnos No es la única Parece que Faith no está Si Faith se va Entonces nos desconectamos Ay, se murió Ojo, vamos a ver el ojo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están vigilando aquí? Muere Buena Ahí Enemigo detectado en B Ahí Mi bot va de regreso Lo malo es que Lo malo es que Lo malo es que me vaya por acá Son dos cosas Lo malo es que me vaya por acá Lo malo es que me vaya por acá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Inemigo detectado Spike plantada Véngalo Colocando un centinela Colocando un centinela ¿Dónde? Hay un enemigo sigue en pie ¿Es gloria? Un plantado Descargando ¡Grabias! Buena, buena, buena Torreta MVP Torreta MVP Como siempre Esa Viper hierve de odio ¿Cómo logra enfocarse en la misión? Torreta MVP Torreta MVP Dice ella Necesito un drop No entendi nada Perú Colocando un centinela Tengan cuidado Con el trotaportales Ojalá una arca Colocando granata de enjambre Cuidado con Chamber, que él pone la trampita de L en inicio. Listo, Reina. Solo puso una trampita, solo una trampita que una trampita tiene. Retergando. 101 a Faze y 47 a la Riz. Ya con el Yoru. Torreza abajo. Un enemigo sigue en pie. ¿Dónde está Faze? Estas chicas van a romperla. Reis, siempre te esfuerzas por subirnos la moral. Gracias por eso. Mira el cosito. Ahí. En el peso. En el peso. ¿Dónde está abajo? Colocando bot al arma. Colocando granada de enjar. Bien, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Este bueno es loco, ¿eh? ¿Sigue yendo para allá? Llamando a mi bot. Cheral, cheral. Un enemigo en B. ¿Cuántos? 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 Todito. Porque el Yoru estaba por acá, por A. Varios enemigos en B. El Yoru por atrás, reina. Spike, suelta en B. Tres saques. Recargando. Cortando sus... Ahí. Un enemigo sigue en pie. Colocando un... Último jugador en pie. Adiós, adiós. Buena, 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 buena. Buena, buena, buena. Analizáis su estrategia. Es malísima. Buena, buena, buena. Buena, buena. Cuidado por atrás, Raze. Cuidado por mí. Ahí. Sí, que gobierno, punto. Ya se encontré. Puerta Sky caída en el... Granada de enjambre fuera. Cortando su visión. Recargando. Deriven los. ¡Sí, es por ahí! Destruyeron mi torreta. Granada de enjambre fuera. Un enemigo sigue en pie. Un enemigo detectado en pie. Impecado. El don se había escondido acá. Se había escondido acá. Se había escondido acá. Se había escondido acá. Qué perro. Buen trabajo, Lan. Para todos. Sí, pero ¿cómo se fue, ah? ¿Cómo se fue, ah? Arma aquí. Torrecha abajo. Dos al armas fuera. Colocando granada de enjambre. Hora de una prueba de campo. Hora de una prueba de campo. De campo, una prueba. ¿Quién sigue? Por acá. Por acá. Por acá. Enemigo detectado en... Enemigo detectado en la prueba de campo. Te encontré. Granada de enjambre fuera. No asesinarán a mis aliados. Ahí. Colocando granada de enjambre. Corta Spike caído en inicio atacante. Enemigo en inicio atacante. Un enemigo sigue en pie. Exterminio máximo. Eso es una obra de archi. No me gusta. No me gusta. Mantengan la calma hasta que acabemos. Mantengan la calma. Coz. 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 Le da ahí para uno. Colocando un centinela. Colocando bot al arma. Colocando granada de enjambre. Que no entra. Ya por mí. Cuántos, cuántos. mi voz va de regreso llamando a mi voz como se le metió bienvenidos a mi mundo déjeme planto déjeme planto mi music para sacarlo gobierno puto lo dejo pasar reina lo dejaste pasar no me están mal tampoco me pasas un drop necesito un drop no frau frau no 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 ¡Ajá la arma afuera! ¡Ajá la arma! ¡Se lo puso granada de encambre! ¡Ahí! ¡Va una carga! ¡Enemigo detectado en mí! ¡Suchapú fuera! ¡Grenad ya! ¡Ahí! ¡Exterminado! ¡Ya atrápalos! ¡Pero yo te he estado acá! ¡No te hacen consejo! ¡Grenad ya! 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 ¡Until para sacarlo! ¡Inquid a la fuerza de Emoquiva! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Ahí! no hay una sola vida entre ellos que valga la pena me pasas un drop Buena, 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 buena Con calma, así sobrevivirás Colocando un centinela Ya con Yoru y su TP Buena, buena Spike, suelta en B Mi bot va de regreso Quieren jugar, juguemos Un enemigo sigue en pie Aquí hay un arma Ahí Aguantemos La puerta es fría de verdad Ya Nadie le gana poder de mi fuego Yo me encargo Yo me encargo Yo me encargo Yo me encargo No se expongan demasiado Colocando bot al arma Colocando granada de enjambre Quieren jugar, juguemos Van a jugar, juguemos Por acá, por acá Bueno Bueno Colocando granada de enjambre Buena 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 Yo va por atrás El Ace Está con Con Yoru Quedan 30 segundos Va derrotando Va derrotando el carayero Fernandito Gracias No Spike plantada Me tira y me cubre Un enemigo sigue en pie Colocando un centinela Definitivamente no mereces mis inventos Todo el mundo se borra de la eficiencia alemana Sigan riéndose mientras usan todo mi equipamiento Con el boss Está buen ar Bueno, es buen ar Fijeron por ahí todo bien What? 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 What did you make? What did you make? What did you make? What did you make? El infierno es sin pasaje de vuelta El infierno es sin pasaje de vuelta No, bueno ¿Quiénes sigue? Tan, 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 tan Vamos, vamos, vamos Cuidado aquí Por acá, por acá, por arriba Silencio Rota Rota porque el Viper tiene útil Marque a uno Enemigos No sé qué hacer No sé qué hacer Enemigos detectados en B Ahí están Correza abajo Colocando voz al arma Un enemigo sigue en pie Colocando granada de enjambre Salga, salga Salga, salga Salga Alegrita, papá Alegrita, papá Colocando un centinela Colocando voz al arma Que la conguila Llamando a mi voz Vaquillar Dijimos que utilice el vaquillar No pienses demasiado Ese es mi trabajo Ah, ya Voz al arma afuera Abora Dijimos que utilizar No Club Colocando 1 Son ya Son ya videos Cu dignity Aún Eso para Todavía Toma Sobre C Todavía ¿Qué pasa? Vamos, vamos No asesinarán a mis aliados ¡Maché a mi copia! Quedan 30 segundos No me quedan cargas Mi bot va de regreso ¡Bienvenidos a mi mundo! No alcanza, no alcanza Última ronda de esta mitad Gasten todo Guardar dinero es inútil ¿Me das skin, por favor? Skin De Phantom Por ti, hermanita Se le fue un... Se le fue quien Enemigos en B Buena, 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 buena esa Enemigo en B Shapiro Spike suelta a NPC Un enemigo sigue en pie Un enemigo detectado en NPC no me lo dejaron cambiando de lados cambiando de lado 78 granadas 78 granadas 78 granadas 78 granadas 78 granadas nada más que 78 humos tiene nuestro humo acá no tenemos humo no, no tenemos humo no tenemos humo humo, buscaré humo ¿dónde están? recargando recargando solo tengo granadas de enjambre granadas de enjambre muerto por torretas un enemigo sigue en pie no tenía su oportunidad justo aquí ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿le meto yo que tengo poquita vida? ¿para que usted le mire? espere, espere, me meto me arriesgo por usted enemigo detectado en B pasó cierta buena buena no insomnio las nalgas a la viper es la última pelea familia agente puede lograrlo 12-1 esto sí es que es una recorchita esto sí que es una recorchita me estoy creciendo me bajaron 11-13 pusiste algo yo sé que estás poniendo algo acá que asqueroso la 6 está por larga de B ¿dónde morí yo? ahí exactamente ahí donde está la señal por ahí, por ahí reina por ahí le sale por ahí le sale la tiene escopeta bueno, ya se cambió la perganda un enemigo sigue recargando ahí planta, planta uno que plantee ¿estás en serio? ¿estás en serio? ¡Quieres! ganan los atacantes ok, hora del café yo invito asqueroso 17 no estuvo tan bueno 20 punticos 20 punticos estuvo bueno estuvo bueno 20 punticos un poco de salud o el último el último y mucho parro con puros bronces parce ¿qué está pasando? y en mi propia casa no sé partida encontrada así en la vista de caprichos a veces muela a veces ah, ah parche, parche este es Bin Bin es? Bin, ¿cuál es Bin? ¿cuál es Bin? uy, zona Bin Bin, Bin, Bin con mi antenitas Bin con mi antenitas me voy con mi antenitas ganan, ganan ¿qué se dice en ganan? no me pus ¿ Grey? ¿. ¿¡ ¿Los ¿ ¿ ¿ heated ¿ Juegas o no juegas Juegas o no juegas No entramos No entramos No entramos porque nadie quiso jugar No entramos porque nadie quiso Partida encontrada Volvemos, volvemos J-Ben J-Ben con cadenas O J-Ben sin cadenas J-Ben es ABC Hola Cristian, no me hable No me hable, no me hable, pero todo bien Todo bien, todo bien J-Ben lo zwarte Fitto lo tengo todo planeado Incredible Odis R-Ben Yo no perdidos Tadval Falla Tadval 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 su la misura misura una jugo qué pasa soy mami qué pasa qué pasa qué pasa en un minuto a veces vamos a dar con los bajales a veces 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 o men conmigo pesadilla prospera en la oscuridad ese malo como sudo jeje yo pensaba que le ibas a tirar arriba mi hielo yo pensaba que le ibas a tirar arriba no pensabas que le ibas a tirar arriba dónde 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 vamos atravesando ya están muriendo ustedes guau 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 gu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo! ¡Gaspike! ¡Ahora se planta sola! ¡Se planta sola! ¿Quién curará a su sanadora? ¡Mil pesos que matan a Lomel Chamber! ¡Eso! ¡Calla, Blacra! ¿Dónde están? ¡Dios que usted lo mataba, miñero! ¡Derívenlos! ¡Plántale, Spike! ¡A mi señal! ¡Mátale, está recién grabado en este en medio! ¡Derívenlos! ¡Encuentramos! ¡Ay, arma del... ¡Voy para C, voy para C! ¡Plántense! ¡Plántense! ¡Encuentramos! ¡Brotan por B! ¡Pikes plantada! ¡Colocando granada de enjambre! ¡Colocando granada de enjambre! ¡Mace Blades! ¡Colocando... ¡A la Red! ¡A la Red! ¡A la Red! ¡Buena! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Eso! Es una mentira Destruyeron mi torreta Buena Granada de enjambre Recargando Me sirve Se les acabó la suerte Se les acabó la suerte Se les acabó la suerte Recargando Intenta no morir Recargando Tiene una mochilita donde saca el perro Ha tocado Recargando Enemigo en vez Curación Voy para ver Ah, le toqué la rodilla Como putas Como putas Último jugador en pie Medio, medio Buena No es buena Lo suficientemente buena Pueden confiar en mis bots Solo fallaron esa vez Y la verdad Nadie extrañará ese dedo La que yo hoy creí aquí Y se la comió Vamos a Colocamos para poder entrar Lo mío, mi rey Lo mío, lo mío Lo mío de ventana Vale Voy cruceando Voy corriendo Bueno, ponemos aquí Por favor Las sombras avanzan Señor Oh Van a temblar Robando visión Está cerca, está cerca Está cerca Recargando Está cerca Revisa puerta, revisa puerta Traen, traen, traen ¿Dónde están? Adiós Servívenlos El mil no lo cierran ¡No, qué haces! Granada de enjambre De transporte Último jugador en pie Ah, en la espalda, sí Granada de enjambre Fuera Qué puta Qué gobierno Puto, mandó los dos Ah Son los dos putos perros Reina Me pregunto Después de que extraes De los caídos ¿Qué quedas? La conchamber y la útil Aquí Se acabó el juego Y entonces ¿Está dónde está? Quieren jugar Jugué Desaparece No lo es jugar Este niño ¿Dónde están? Perdón Realmente Mierda Atrapa ¡Oh! ¡No! ¡Los Pitercen! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡La espalda! ¡La espalda! ¡No! ¡Falta la spike! ¡No! ¡No! Seichi y la... ¡Ah! ¡Para ventana! ¡Veis! ¡Señuelo! ¡Spike! ¡Plantada! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Para la granada de enjambre! 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 Por ver Por ver Por ver Donde es para lo menos su surro Ahí Se ve Ahí Tan 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 De lo que la bombita lo macho Destruyeron Granada de enjambre fuera Granada de enjambre fuera Último jugador en pie Su vida no vale nada Sería mejor que me la entregaran ¿Por qué a mí? ¿Por qué me la entregan a mí? Porque saben Saben que es de chill Digo, ella es de chill Es de chill ¿Sabes quién soy yo? Pongo ulti para alejarlos Y uno por atrás Enimigo detectado en la... Viste a la fuerza de heresivas Es de la sec... Colocando la... ¡Ya atrápalos! Uy, ahí no me planten, mi rey ¡Ara de 36 años! ¡Arriba menos 80! ¡Eres despejados! Colocando granada de enjambre ¡¿Por qué?! ¡Recargando! ¡Los encontraré! ¡Bate a cuatro! ¡Ah! ¡Último jugador en pie! Dejen plantar, dejen plantar como lo quieren. No dejen de pelear. Dejen plantar, marica. Aunque sean los únicos. ¡Ah! El hombre que se asusta. Estaba plantando y no me dejó plantar. Iré por ellos. Necesito un drone. Todas las veces que he plantado. ¡Recargando! ¡Sí! Hombre, ¿qué haces? Hombre. Bien, para acá. Pero aquí está la raíz. ¿Dónde están? ¡Qué repetición, peca! ¡Qué repetición, peca! ¡Cuálqui, archi! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Arraja, abajadlo! ¡Dencargando! ¡Bunkerte la verga! ¡Derríbenlos! ¡No sirve para ni mierda! Por detrás va el... 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 ¡Humbre, menos bien! ¡Dencargando! ¡No se te han hecho peca! ¡Cuidado, narga, ya! ¡No se va a mirar! ¡No se va a mirar! ¡No se va! ¡Eres de chido, es de chido! Los sueños son algo curioso. Un pequeño giro... Y todo se fue en rasco. ¡Tan, tan, tán, tán, tán! ¡Ah, no me alcanzaré! ¡Me alcanzaré para comprarme! el choro la lleva atravesando corta spike caido en arco tengo la spike recargando es menos 131 la race ventana vivo en mi garaje fuera de hecho intentalo de nuevo deliven los un enemigo sigue en el los encontraré soy bien acá estoy bien Ah, FK, FK Último jugador en el... Puta, perdón Granata de enjambre fuera Debes piquear Granata de enjambre fuera Voy a OP Atrás de OP ¡Oh, FK! ¡Oh, FK! ¡Oh, FK! Puedo escuchar sus corazones ¿Puedo llevármelo? Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué es eso? ¿Me pasas un drop? Vamos a ver si colaboran los perros Dame y te compro ¿Puedo llevármelo? Bueno, como quieras Dame, dame, dame Me la va a dar igual FK 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 Enemigo en C Marquea a dos 기억 General Bloqueando vision Enemigo detectado en C Donde les pegué, no sé ni donde les pegué, parza. Es una mentira, si sobreviví a la desintegración, sobreviviré a ellos. Es que están pichos, como los maté, no sé por qué están pichos esos gueones, y yo como no sé, tengo útil, entramos nuevamente, vamos a ver B, 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 C o B, A, pero no, A no, A siempre sale mal. Tengo úter, entramos nuevamente. Espera, está la picosa. Enemigo en B. ¿Dónde están? Recargando. Batea uno. Batea uno. Batea uno. Batea uno. Entra, entra. Batea uno. Batea dos. Batea uno. Batea uno. Colocando granada de enjambre. Colocando granada de enjambre. Colocando granada de enjambre. Área despejada. Correza abajo. Comienza la cacería. ¿Esto? Eeeh, pero eso está mal. Destruyeron mi correta, granata de enjambre fuera No voy a nadar Buenísima Última ronda antes del cambio Seis tiros No dejen nada Necesito un drop Gracias ¿Me pasas un drop? Vamos a ver quién tiene ¿Alguien tiene? Vamos a ver Vamos a ver Tú que tienes OP Vamos a ver Voy a acabeciarme esa bala Ahí dejo OP Espera, espera Espera, lloro Espera, lloro Le doy Cúrelo, cúrelo Con un bot Atrás de ti Colocando granata de enjambre Colocando un centinela Los armas fueras Sistón Oh No por atrás No por atrás No más sueños Nos atrapan Un enemigo sigue en pie Buenísima Buenísima Cambiando de lado Es que yo hay que la OP ahí No te sumiedo una arma O usa una pistola Da igual No usa una pistola ¿Atacando? No sé bien ¿Atacando y seis? Eso bueno ¿Me encargo de mid ¿O cómo hacemos con mid? Voy a pasear ahí Van a ir a No creo Porque como tienen a seis Pueden entrar en mid Eso es Es cierto Pero está pasando el juego Correta abajo Correta abajo Voy a ver si vienen a ella Así que A ver a la semana No la gastamos a hoy No los conozco ¿Sí ve? Ah Ya los dije ¿Sí ve? Ah Reina no Reina no ¿A ti qué es? ¿Quién era que ellos buscan? Ojo reina Recargando Se libera Todo hay uno cerca De puertas De reportación Spike caído en A No me quedan cargas Mi bot va de regreso Ay, ¿qué vana? Entendente, entendente, entendente Sin miedo Spike plantada Ojo con reina ¿Un enemigo sigue en pie? Buenísima Desplanta, desplanta, desplanta Está lejos Cubren larga Reina Oh definitivamente Eso no merece, ¿se intenten? ¡Mis hijos! No son más que un saco de saco ¿Estará que intento? Intentemos Colocando un centinela Va a irse Venga, a mirar si vienen Y si vienen, pues, avisa No es Pero eso, así que... Varios enemigos se dan No es de mal ¡Juaja, juaja, juaja! Llamando a mi bot, mi bot va de regreso Yoruba por allá Un enemigo detectado en miel Una reina Menos 100 ¡Matenla! ¡Ah! Se curó Un enemigo sigue en pie Ahora Y es que le metí un tirazo, ¿ah? Es que le metí un tiro, ¿ah? Es que le metí un tiro, ¿ah? Es que le metí un puto tiro en la cabeza Un enemigo Allí, otra vez Su miedo es un rastro Y el rastro está fresco Y es que me la metí también en la cabeza, ¿ah? Un enemigo Yo creo que se van a meter por todo Un enemigo Por ti, hermanita Sí, no, dos, dos, dos Y el de acá ¿Esa? ¿esa? Llamando a mi bot Llamando a mi bot Llamando a mi bot Último jugador en pie Mala, mala, mala Van como perros por ti Eliminado Spike plantada Está tocado, está tocado Está un tiro Uy, ahí hay arma Está tocado Buena, buena, buena Nunca muestres debilidad Jamás Jamás De lo jamás Ayuda acá Ayuda acá, ayuda acá Colocando un sentinela Colocando voz al arma Colocando granada de enjambre Haz que lo único es ella Lo único que me daña las trampas es ella Prisioneros Enemigo detectado en MIF Enemigo detectado en A Lo único que me daña las trampas es ella Enemigo detectado en MIF Spike suelta en B Enemigo, inicio atacante Coño, coño, coño No se me cae No se me cae Último jugador en pie Si a lo que yo me refería No sabía, no sabía No sabía que hacer No sabía Vamos a superarlo por este lado Esperemos Por el garaje No asesinarán a mis aliados Siga, siga, siga Sigue, siga Ahora me pegó, cuatro tiros Puede cubrir muy bien una zona por mí misma Asegúrense de cubrir los aliados Si me voy para el otro lado y tienen pa... Es que eso es lo que me da rabia Me toca así, 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 me toca así Estoy casi de esperar acá Embosquémoslo, vamos a ver qué hacen emboscada ¿Qué hacen emboscada? Ahí por allá yo creo Granada de enjambre, granada de enjambre, granada de enjambre fuera ¡Parse! ¡Ah! 45, puto ¿Por qué no hablas de enjambre? ¿Por qué no hablas de enjambre? Si tienes... Y que vienen muchos Si tienes una cosa para reparar Es que no sé Spike plantada Ponganme su parte por favor Cuidar la espalda al menos a uno de nosotros Con un bot en doble sprint No, no lo pongo así Déjame jugar, déjame jugar Quieren jugar, juguemos No va a salir, no va a salir No va a salir Varios enemigos sensei Marque a uno Se va por garaje ¡Enfrenta tu miedo! ¡Derríbenlo! Marquete, tu miedo los ciegas ¿Tienes lo que plante para yo poner la... La otra es mía? Enemigo detectado en C ¡Ya! Este es el que te cuento ¿Hay Spike? O sea, ya hay nadie en otro lado Yo voy parada, yo voy parada suave que no escucho nada Viene para acá, viene para acá Viene algo El hecho de contar Los estrés O sea, bueno Con la ulti Con la ulti ¿En tu garaje? Con el ulti Perdona Los est payments Con el ulti Con el ultimo jugador en pie ahora la cura la cura la un enemigo sigue en fiel quedan 10 segundos lo coge lo coge deberían rendirse con las cositas lo último que verán antes de morir qué suerte la suya si ven solamente uno avisen por favor para rotar colocando un centinela colocando bot al arma colocando granada de enjambre mi bot va de regreso colocando granada de enjambre colocando granada de enjambre marqué a 2 recargando granada de enjambre fuera último jugador en pie volví no tardemos atacando los dientes rechinarán en el frío y en la oscuridad abone tengo ni pásate me ayude no puedo hacer nada enjambre lo hace pues no piquen por favor vamos a echo porque la otra no tenemos sí pero no piquen Solo, déjame mirar y ya Creo que se, aquí no hay nadie todavía Aguantan, no te quiero ¿Dónde estaba Reina? ¿Dónde estaba? ¡Dentré, marica! Está todo muy larga ¡Un jugador en pie! ¡Ah! ¡Ah, marica! Ya por este lado No le quite nada ¡Punto y gana! Un sueño termina, otro comienza Uy, descarado, botando su render ¡La Reina! Es que no quiero que lo coja Por lo menos quedan positivos, madre Disparidos ¡Vale! ¡Pero ya despacho el de Joraer! ¡Si hemos ido a más! ¡Una sorpresa! ¡Una sorpresa! ¡Colocando granada de enjambre! ¡Granada de enjambre fuera! ¡Uuuh! ¡Mai a dos! ¿Entiendes a esconderte? Espera, espera No tengo armas, no tengo... ¡Fakki Archie! Último jugador en pie Parecemos perder Parecemos perder ¡Soparracas! Quedo volviendo la espalda Bueno, no todos se pueden ganar 18 Espera, vamos a ver Espera, vamos a ver Ah, por aquí estaba lejos Por aquí estaba lejos Por aquí ya no lo ve ¡Hats! ¡Uuh! ¡Dios, dios, 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 dios! Por aquí estaba al ejo Al ejo, al ejo Al ejo Veale un momento y cómo va a hacer Si saldí sur ¡Ah! Listo Listo Vamos, vamos ¡Ah, bueno! Tengo que meterme aquí algo Tengo que meterme aquí algo Ese lo mueve Ese lo mueve Tengo que mis jokes Yo que me SPEAK Tengo que meterme I foot Más ¿Sip? Más ¿Verdad? Les City Me siento El Entonces, ¿qué dijeron? Oh, Dios, yo voy a tener un paso Vamos a escribir, vamos a escribir Vamos a ahogar una La carga de armas, una de armas, una de armas Una de armas, una de armas Vamos a practicar un momento puntería Vamos a practicar un momento puntería Partida encontrada Que bochorno Que bochorno, que bochorno, que bochorno Miguel Ángelo Entonces, señor Miguel Ángelo Ortiz Ah Hey, Miguel Ángelo Un valor Deathmatch Prepárate Deathmatch Vamos a ver Vamos a... Esta Y esta Tico en la cabeza Hay algo que no hay ¿En serio? Sabía que haría otro Sabía que haría otro Uno en el pie Uno en la Uno en la Una Pase lo que pase Saakim No te asustes Saakim Me desco perder Me desco perder Me desco perder Me desco perder Perro Pare Pare Jaja Ya me había ido Miñones que escuché al otro Y me asusté Te bochorno Te bochorno A eso le llamas De reconocimiento Jajaja 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 Estar a ardiu ese Jajaja 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 La Nube Ay eso le llamas El reconocimiento Jajaja Jajaja Tengalo Jajaja Jajaja Oob... Jajaja 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 No podía No podía No podía Uy, nueve con pura marcha Por atrás Uy, voy de primero con marcha Basta, ahí venía el otro tren En el de otro Asquenlo Estaba arriba Por mucho que salte Ahí, pero ¿Dónde está? Ay, dije, yo le pegué el tiro Eliminado Siento uno Ah, BAB Finche gobierno, puta Ahí toda la vuelta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Cómo? Es que le pegué el ciento uno el centro faltan 5 asesinatos La risa es que ta 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 Se contra atrás Entonces, ¿ya termino? No, con la ultima y va a perder La ultima va a perder La ultima va a perder? Adios Marica Los envenenaron ¿Sabes por qué? Por no jugar todo el fin de semana, miñero Falta un asesinato Uno le pegué Jajaja Debajo del site Los están defendiendo, atacando Debajo Alejo Eh Ya estamos en ataque Ah Defendiendo Defendiendo Vuela rico Haga le que puede Haga le que puede Haga le que puede Haga le que puede Haga le que se puede Haga le que puede Ya de Primero Helmer como a las 3 y como a las 4 y que traje por allá no recuerdo paseo de diversión fotos y esto que compré si estás ver carrera de 2 4 6 8 10 12 14 15 4 ganadas partida encontrada y esto sea con bristo y listo a ver lo sacó alguien se desconectó la penita no partida en contrato artista en contrata a ti la encontrada encontraron partidas bris bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-bris-br Un iniciador El de ahí, ese no va a escoger ¿Fula? Mírelo, un lloro, lo que yo dije No fuimos detrás, bueno, no escogieron los de allá Se demoraron a escoger, entonces Alejo, ¿será que se quiere decir algo? Yo siento nada, está aquí porque la gente es muy mala Por nuestro equipo Bueno, In, yo vengo de ganar una en Bin Creo, no, no, no gané una en Bin En cual fue que gané una Ah, en Perla, y perdí una en Haven No, ¿qué está pasando, miñero? Partida encontrada ¿Para qué está pasando, ah? ¿Qué cree que esté pasando, man? Fra, 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 true ¿Qué es el fin de semana? Aquí en la casa, haciendo cosas Cosas de macho Yo como no tengo plata como usted, miñero Yo como no tengo plata como usted Ah, no, si salimos, si salimos, si salimos, si salimos a comer al leñero El sábado, salimos a la noche, si Vimos al leñero a comer Y el domingo, si, y el domingo si a descansar a dormir Yo estoy acá Si me gusta, ah, el domingo vimos fue película Vemos la película Machin va por HB, por Amazon Prime No sé si usted se la ha visto ¿Cómo es que se llama? El, el La guerra del futuro, algo así Que en el 2051 están en guerra y viajan al pasado Al 2022 a reclutar gente No sé si se la ha visto No, mira que no, acá no me suena Venga, 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 venga La búsqueda de envío Buena Está chimba, mano Gente lo reclutan y se van al 2051 a pelear Bárcena, vamos a jugar Van a dejar jugar, mano O sea, ya no escogieron A no se llave Es Chris Patterson ¿Me dice tu lista? ¿Cómo? Fénix es tu lista Sí Fénix ¿Quién es tu lista? ¿La X es tu lista? ¿Sí o no? ¿Cómo sabe de aquí y dónde? Cuando se mira que usted escoge Ahí la aparece como un triángulo O una X o un O un humo, algo así ¿No? No No El priest El priest El priest El priest El priest El priest Y el priest El priest El priest es iniciador ¿Cuál es el nuevo personaje? En octubre No se dice pero no Yo mire y no No sale nada Yo historias que ya han subido Con ese personaje ¿Cómo hacen? Mareca yo no sé Cómo hacen Ah sí Así sí Yo he mirado por allá en Brasil Que han jugado con ese personaje Pero si mira que juegan Es personalizada Bin y algo así La de Split De la que juega Pasan mucho No muy chimba Ya me soplé mucho ¿Cuáles son las categorías? Ah bueno Entonces está Sentinela Está el iniciador Están los humos Yo que soy Usted es sentinela ¿Y quién más sentinela? Yo soy sentinela Antes me faltaba fuerza Ahora Ya viene por ella Por todos nosotros ¿Y por qué va a sentinela entonces? Si usted sabe Que es sentinela Correza abajo Porque usted puede irte El otro es lista O dos sentinelas Pero nunca dos humos O dos iniciadores ¿Sí? Alejo Si este no le un Ah no bueno Si el Fennig no se mueve Nos vamos de remake ¿Listo? Si el Fennig no se mueve Nos vamos de remake Hacemos Mareca Y Fade es iniciadora Como puta No le di a Estamos los dos Último jugador en pie Impecable Dejenlo sano Dejenlo sano Dejen que intenten pasar sobre mí Dejenlo sano Ya hacíamos una horita Y ganamos Pensaron que ganaron las dos iniciales Y ya Dejenlo sano Dejenlo sano Dejenlo sano Dejenlo sano Dejenlo sano Juntos Los vamos a armar Las armas avanzan Y alguien en la ¿Para por qué se las comen? Marcarcando Los encontraré Marcar uno No sean idiotas Que puta Que puta se ii Para atras Su tecnología es solo tan buena como su habilidad Que puta que que estas hablando si me estas curando que tus peces para abajo siempre nos de culpa Eche, Echeroja, Echeroja, corroncho Echeroja, Echeroja, Echeroja Echeroja, Echeroja Corroncho huele feo Alguien se siente generoso Echeroja, Corroncho huele feo Echeroja, Corroncho huele feo Huchan Vamos a la otra vez aca Inemigo detectado en vez Trota portal es eliminado Cuidado con los ojos Cuidado con los ojos Recargando Recargando Se va por atras Colocando granada de enjambre Colocando granada de enjambre Tiene para curar? Para ti Colocando un centinela Por atras, por atras Encontramos uno Encontramos uno Encontramos uno Encontramos uno Encontramos uno Alguien se siente generoso Alguien se siente generoso? Ya viene quien compro la OP Adiós ¿Quién? ¿Quién compró la OP? ¿Quién? ¿Quién? La...la 6 ya a cero muerte ¿Quién? ¿Quién compró la OP? No mentiré de los dos Enemigo en B Tengo que perder Hay alguien en inicio defensor Hay alguien en B Exterminado Encontramos uno Rear lo tengo por estela Por atras, por atras, por atras Un enemigo sigue en here ¿Quién es? No, no ¿Por donde? ¿Por donde? El es por todo De Poncho Zuleta se elimino Retemo, retemo por aca Buena Si sobreviví a la desintegración Sobreviviré a ellos Entremos en B Que tengo útil Para sacarlo Tiene que caer cubriendo ahí, ¿no? Vamos a entrar a B Bueno, vamos a entrar a B Ve, ve, ve Que tengo útil para poner la base Ve, 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 ve Ok Hombre, tratate de tirar los humos Tratate nada más De tirar los humos de aquí Como en estas entradas Estás fuera Con un útil Inicia la cuenta reeretiva Entorno, entorno Abris Entorno Esperen, esperen Tengo la spike Atrapé uno Atrapé uno Alguien que allá estuvo Sorreta abajo ¡Miren abajo! Planta, planta Ciento cuarenta y dos Ciento cuarenta y dos Sorreta abajo Roten, 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 roten Roten, roten, roten Ah, marica Van por inicio Van por inicio Van por inicio de ellos Marica, me va corriendo WTF Poco Mala mía, no puede rotarte Ni a todos Ni a todos, señor State Humo, humo, humo Cobertura desplegada Paquema T Oakland 2 champs J 아직 2 champs J Dau porque 2 champs J sorpresa me ha faltado poco para que lo que viene la corriente de teléfono más o alguien se siente generoso porque yo me di cuenta cuando mañana bien por donde no el poder no sabía por dónde me están atacando usted no sabe por dónde irme de abajo mira abajo vamos a entrar a la B roten roten aca a maricabas no porque cayó está con las bombas Entra, entra, tengo torre Pero yo no la tengo, no es que la tienen Corre, entra ¿Cómo curarme? ¡Humo, humo! Sus dientes rechinarán en el frío Y en los dientes rechinarán Porque son rechinadores Te hizo el aire chimba ¿Alguien se siente generoso? ¿Alguien se siente generoso? Te sé que la gracias Vamos de pronto Maten a mi clon ¿Dónde está? ¡Muro, muro! ¡Muro, muro! ¡Muro, muro! ¡Muro, muro! Esperen, esperen, no entren, no entren Esperen, esperen que te termine de tirar todo eso de la base Cuidado por la espalda Ahora sí voy a entrar yo como un tío Yo, yo la tengo, yo la tengo Vaya, vaya, lejos, vaya ¿Quién sigue? ¡Aún tiene la que allí! ¡Seguro, su pensión! ¿Qué pasó? ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Oh, Dios mío! ¡Venga, arriba uno! ¡Venga, arriba uno! ¿Dónde está? ¡Cúbreme! Está bien, está bien ¡Piloblo! Nosotros han gustado ¡Piloblo! 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 ¡Más kill! ¡Buenas kill! ¡Muy role! ¡Ajuntos! ¡Los haremos pagar por sus transgresores! ¡Piloblo! 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 ¡Piloblo, Cancadre! ¡Piloblo! Ah, yo me la cogeré, lo voy a tener utilidad, ah, pero la kill también tiene utilidad ya. Las sombras avanzan. Lo coger, lo coger, lo coger. La cobertura desplegada. Los encontraré. Dañen primero la bolita. Ya lo que pasó. Barrera creada. Ya trámpalos. Marca uno. Destruyeron y cerraron. No. Ajá. ¿Tú pensaste que yo me iba a ir? La torre. Planta, 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 planta que tengo dos acá atrás. Ya, ya. Ya, ya. Se ve, torre. Ya puse huevitos. Abajo está uno, abajo está el bridge. De nosotros. No ponen la otra. Enemigo en B. Un enemigo sigue en pie. Bueno, bueno. No puede se. No. No, no. No. No puede. No puede se. ¡Cuidado! ¡Aquí! Vamos a ver Va, va La vemos aquí, sola Con calma Cuidado con la útil de Brizon acá Es que Brizon tiene útil ¡Asómate a la venta! Voy a seguir, voy a seguir el juego Sí, de ventana uno Belén Campanas de Belén Están todos, están todos en el otro lado Están todos en el otro lado Por atrás, por atrás ¿Qué pasa, Faye? ¿Qué pasa? Mala mía, es que Vi que la hora del Yorus iba a quedar ahí Entonces lo estaba esperando, pero Te pego más atrás, mala mía ¿Para allá? No asesinarán a mis aliados Vuelve al polvo Bajo un marcher, broma La mierda ¡Aaay! Va por mi OP, va por mi OP Bueno, por mi OP Se lo encuentra arriba Se lo encuentra ahí mismo Al lado, al lado Olvidan cuál es su lugar Me encanta este juego Me da a comprar ¿Alguien puede tomar esto? ¿Alguien se siente generoso? Comprime Cuidado con la 6 Que me cojo la OP ¿Cómo? La 6 me cojo la OP Coteño Pero cuál coteño ¿Qué es coteño, bro? Cobertura desplegada No lo dañan, no lo dañan Su deber no ha terminado Ya desperté, ya desperté ¡Vayan rotando, vayan rotando! ¡Vayan rotando, vayan rotando! ¡Vamos por la spike, comodal! ¡Vamos por la spike! ¡Vamos por la spike! ¡Aquí! ¡Vamos por la spike! ¡Aaah! ¡Cómo lo fallo, parce! ¡Cómo lo fallo! ¡Cómo lo fallo! ¡Último jugador en pie! Al fondo, al fondo ¡Briston! ¡Briston está ahí! Un enemigo sigue en pie Cuérate, cuérate ahorita Quedan 30 segundos Útil Plante en B Plante en B, plante en B que fue para el otro Tengo el spike Plante con útil Quedan 10 segundos Ah, mala mía No, re malísima Voy por arma el perro Mala mía también Voy a opacar a todos sus variantes ¿Alguien se siente generoso? Gracias Entramos A o B Lo que quiera Que nuevo hombre y mal Que nuevo hombre De nuevo hombre Denlo todo 5 6 7 7 7 8 8 8 9 Seis por detrás Entré, entré, entré Seis por detrás Le inicio a nosotros Locura Ah, espera, mejor que corran Velo, es lo que llegue Recargando Derivenlos Los, al arma afuera Derivenlos Granata de enjambra fuera Enemigo en B Granata de enjambra fuera No, 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 no Enemigo en B Último jugador en pie Un enemigo sigue en pie Los Última ronda de esta mitad ¿Gastan todo su dinero? ¿Gastan todo su dinero? ¿Cómo lo dan a mí? Buenas causas las dos Se fue ¿Alguien se siente generoso? Te acécula Gracias Tranquilo El minuto Dijo El minuto El minuto El minuto El minuto El minuto Se mató afuera Cobertura desplegada Nudo ha levantado ¿Dónde está? ¡Muy explotada! Colocando granada de enjambre Colocando granada de enjambre Colocando un centímetro Detectado en a... ¡Mierda! ¡Dam! ¡A la chica! ¡Sentó bien tras el bicho! ¡Un enemigo sigue en ti! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Granada de enjambre fuera! ¡Ah, y lo mataron, güey! ¡Sí, mareca! ¡Cambiando de lados! Bueno ¿Puedo cubrir muy bien una zona por mi misma? ¿8-4 atacando? ¡Asegúrense de cubrir los ángulos que no puedo! ¡Só bueno atacando, güeyón! ¡Vamos a la defensa de los enemigos! ¡Dos conmigo! ¡Dos conmigo! ¡Yo tapo por...! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Maluco! ¡Aquí! ¡Mamá! ¡Apa! ¡Apa! ¡Penis corroncho! ¡Nay! ¡Yokucho! ¡Ja, jajaja! ¡Ja, jajaja! ¡Mmm! ¡Penis mamabicho! ¡Mamame el bicho maldito! ¡Maldito! Lo único que tenemos que tener cuidado es con el... Yoru Con su tp Literal Ponga... Ah, usted no puso... Ponga ya Toca, toca Varios enemigos en B Toca Bueno, mate el otro, mate el otro Un enemigo sigue en pie Spike, suelta en B La Spikes estaban a nuestra altura Uuuh, se mu cha chue sao la 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 Mu cha chue sao la 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 Pero son como nosotros, pero son como nosotros Tengo muchas preguntas ¿Me pasas un drop? No tengo, no tengo Correcto, abajo Colocando dos armas Colocando granada de enjambre Colocando granada de enjambre Colocando granada de enjambre Que no, homing, mate, que no tengo ¿Puedo llevármelo? ¿Me pasas un drop? ¿Dónde está? A cambiar Voy a ponerle tal que hacen Perro maldito Madre Ay, 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 ay Corre, corre, corre A la próxima le doy homing Ven para acá Colocando granada de enjambre Granada de enjambre Granada de enjambre fuera Cobertura desplegada ¿Los encontré? Granada de enjambre fuera Enemigo en A Corta Spike caído en A Spike detectada en A Un enemigo detectado en A Un enemigo sigue en Fiel ¿Dónde están? Están locos Están locos Están espero locos Esperen hasta que lo sigue Para atacar Ah, me rasco, me rasco Esperen que lo sigue Toma, homing, madre Solo una, madre Solo una ¿Alguien se siente generoso? ¿Cómo que no? Vaya a ver quién le da, homing Colocando un sentinela Colocando bots al arma Colocando granada de enjambre No, guárdame Seres un peor pesadilla Se va por atrás Se va por atrás ¡Ven, ven! Colocando granada de enjambre Cobertura desplegada Se va por atrás Granada de enjambre fuera Correta, baje Granada de enjambre fuera Granada de enjambre fuera Granada de enjambre fuera ¡Ah! Lucha subiendo Los dos Estáis plantados Parque a uno Recargando Derríbenlo Un enemigo siguiente Recargando Déjame, déjame poner la... Para... La UTP Gracias No, guárdame No, guárdame Es desespero ¿Dónde iremos esta vez? Recuerden... Por eso el otro se le fue, guárdame Yo no sé, pero... A mí me estoy unían y yo salgo corriendo y estos maricas no hacen nada ¿Alguien se siente generoso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Seca abajo Ponte al arma fuera Colocando granada de enjambre Guardémosla ¿Alguien se siente generoso? No pienses demasiado Piense poquito Piense poquito Tenemos gente en V Ponte al arma Va por atrás por la antena Trotoportales eliminados Mi bot va de regreso Llamando a mi bot Varios enemigos en V Un enemigo sigue en pie Míreme si en tu cabeza Ponte al arma Punto y gana Su espíritu se agrieta No sea así No sea así No sea tóxico No sea niño rata Calle ese maluco de mierda No sea tan maluco Renito papija Corroncho Mamamahurra ¿Qué significará Corroncho? Estoy en las partes Yo me pregunto ¿Dónde es usted? De Costa Rica Robando visión Ves que era una tetica ¿De una? Spike en spawn de atacante Uy, teta quiero pero Voy a tirar para arriba Yo creo que van todos por antena Colocando granada de enjambre No tienen ni siquiera la Spike ¡Vamos! ¡Vamos! Esquilenle, ¿dónde está? Ok ¡Miren a Basu! Llamamos a mi bot Mi bot va de regreso Adiós quieren ver Un enemigo sigue en pie Acuchillo, acuchillo ¡Cállate! ¡Cállate, acuchillo! ¡Los defensores! ¡Cállate, acuchillo! ¡Cállate, tú! ¡Pero se estaba comentando! ¡Chene, híbrota muy cantona! Estuvo bueno, estuvo buena 16 punta ¿Cuánto le dieron, Alejo? 20 Eso, ¿sí ves? Usted lo que necesita era jugar conmigo, miñero Vamos a ponerlo ¿Alguien quiere? Estuvo bueno, estuvo bueno No sé qué quedó Toda la partida me puse la marcha y no me la quitaron Ah, la quitaron Ah, la quitaron Es que la otra compranse Es que yo se miraba El hierro Es 6 de De la De la kill fue de chimba A lo increíble Fue de chimba voy a morir Una vez se hace Pero no, no es tanta cosa Rockerlin Dice aquí Dice acá esto Pero todo bien, todo bien O5 Ay, alejo Ay, alejo, huevón Alejo, alejo Ay, barjo, un día largo Y mañana Bueno Lo bueno es que sea vecino Es que los días se pasan más La semana se pasa mejor, ¿no? Sí, igual va a haber mucho trabajo Eso es a ver Sí, salmiñero Partida encontrada Aparte está haciendo Un bochorno muy chimba Uff Isbot Gane 20 Quiere decir que he ganado 18 puntos Y que gane 16 en eso Ah, me rozco el ojo Me rozco el ojo Me rozco el ojo Me rozco el ojo ¿Sí ve? Sí, mira que O donde dice 6 info Sí, mira que le costan Sí, sí, sí Sí, mira que el del ratito O sea que Chamber O sea que Chamber O sea que Chamber También es Es sentinela Exactamente Por ejemplo Necesitamos Yo también Tres sentinelas Yo me voy con Omen Que es un controlador Igual que Viper Igual que el Briston ¿Sí? Coja el Briss, ¿no? Le va mejor No, yo nunca he jugado Con Briss, weón ¿No? No, nunca Yo he jugado Siempre es con Omen Ah, bueno Le recuse Entonces, por ejemplo Esta La La race es Mira Es una Yo soy el comienzo De lista Exactamente Nada de lista Yo soy el final Yo soy el comienzo Yo soy todo Ah, no me siento No me siento No me siento Ah, no me siento Viper Viper también es un Ahumos Es un controlator ¿Sí? Hagámoslo como cualquier otro trabajo Ni más ni menos Ni más ni menos Ni más ni menos Vigilando aquí Vigilando aquí Vigilando aquí Bueno, a trabajar A mi señal A su señal Es que no me gusta Comenzar Ah, sí Ayuda Ayuda Pone un ma ¿Dónde? Ayuda Ayuda Necesito refuerzos Sí, luego Ayuda Refuerzos No voy a alcanzar Pero bueno Cobertura desplegada En la cabina En la cabina Transpregador Roto Tengo con la de chamber Espérese el atapo Espérese el atapo Señalemela ¿Dónde puede estar? Cobertura desplegada Último jugador en pie Un enemigo sigue en pie Foto está caído en A Tienes mejor arma Uy, te lo dije No hay que matar A la face Por ahí Ahora se lo molesta Que debe ser mi curación Ryo, usted debería quedarse en a Pero ¿Quién va? Mire ¿Quién va? Raze, porfa Para ver Raze Chamber, ¿Por qué? Chamber está bravo Concéntrate No me mieres a mí Ven para ahí Las zonas avanzan Aquí Enemigos en A Vaya por inicio o por mid Vaya usted por mid Enemigo en A Tanta maricada Para ese man Muerde el polvo Las sombras avanzan Último jugador en pie Por las hay caído en A Veamos que nos tienen preparado esta vez Eso es más falso Eso es falso Bueno Cobertura desplegada Un enemigo sigue en pie Spike suelta en D Esto está raro Está raro Está raro con el huevón Ay Jujita de breza Ay Jujita de breza Las sombras avanzan Cobertura desplegada Se lo sigo diciendo Ese chamber está raro Enemigos en Porta Spike caído en A Estoy en algunas partes Spike plantada Último jugador en pie No puede ser Volteí una de en medio a mí también Está raro Y lo sigo diciendo Creen que son mejores que nosotros Puedo verlo ¿Será? 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 Vayan los dos para B Reis y Bridge Va a comenzar la fiesta Las sombras avanzan Ven, 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 ven Sobert Enemigos detectados, eh ¡Loco, entra! Estoy ultiando, viejo, entre ¡Bienvenidos a mi mundo! Spike detectada en B ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! Esa maricas Último jugador en pie ¡No arriba, no arriba! ¡Un enemigo, sígueme! Bueno, a reportarlo Ya están muertos I'm bot ¡Coma, mondazi! ¡Me estoy subiendo! ¡No! ¡En el puto momento se va el puto humo! ¡Enemigo en A! ¡Nuestro chamberlain no de time, boss! ¡Está subido! Último jugador en pie ¡Forta Spike caído en A! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Ahí sigue, sigue! ¡Mira! ¡Por esto estuve entrenando! ¡Oh, ho! ¡Oh, ho! ¡Caray, yo sé, A.G! Lo tienes todo cubierto Creo que no nos necesitas ¡Oh, ho! cobertura despietada las sombras avanzan bueno mate a uno si ve que apenas si ve que apenas lo vamos a rebotar el chambre está jugando normal siento la tensión bloquea la joven apenas dio cuenta que tenía los acá las sombras avanzan cobertura desplegada enemigo en último jugador en pie no volví a activar siganlo retando por favor no confundan mi sonrisa me tomo todo esto muy en serio que no tengo por allá las sombras avanzan no 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 ¡Mierda! ¡Mierda! Se me pago de entrar, no? Se me pago de entrar, no? Y la otra tenía las... las bombas ahí. F5 Se me pago de entrar, marica, brevan así. Como uno. Las sombras avanzan. Cobertura desplegada. No lo busques. No, marica. Llega la fiesta. Tiene la cabeza. Llega en jugar, juguemos. No, no le va a fallar ni una. Último jugador en 10. Véanme. Y recuerden que estoy con ustedes. Véanme. ¿En serio se fue? Nuestra delista va de último. Seré su peor pesadilla. Las sombras avanzan. Las sombras avanzan. Cobertura desplegada. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Está evolucionado y está marica. Aún no está listo. Mira, mira como se muere. Mira como se muere. Dios. Las sombras avanzan. Entra, viejo. Entra, entra. No, no. No, no. La madre. Que no el. Su spike está desacupada. Última ronda antes del cambio. Gastenlo todo. No se queden con nada. El Chambers error. ¿Le pegó el tiro a usted también, Alejo? No Sí, le pegó el tiro Acá, acá, acá Cortina Cobertura desplegada ¿Cómo a puta? Ciento, cuatro, ciento ¿Cómo que ciento treinta? ¿Yo qué escudo tenía? ¿Yo qué escudo tenía? Spike plantada Yo me voy a plantar en el otro lado ¿Yo qué escudo tenía, marica, para que me quite el ciento treinta? Último jugador en pie Va que arde Va que ardean por ti, va que arde Creo que escudo tenía para que me quite el ciento treinta, marica Ah, marica, ya, ¿verdad? Que está en frente del veneno de ella ¡No asesinarán a mis amigados! ¡Use, muchacho! ¡Revíves usted mismo! ¡Hagamos la rendición! ¡Bienvenidos a mi mundo! ¡Cambiando de lados! ¿Alguien trajo tablillas? Creo que me partí un dedo O, 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 varios ¡F5, F5! ¡F5, F5, F5! ¡Ganan los defensores! Ya les gusta eso, 18 ahí 23 puntacos, marica Mejor dicho ¿Cuánto perdió usted, 11? Ah, bueno, perdemos un poquito La moral, sí La moral es esa Yo, 38 He ganado 36 Y he perdido 33, 41 Quiere decir que he perdido 5 puntos Es lo que he llevado más A ver, me voy Si vamos jugando, pero voy a hacer otra cosa Vamos a hacer otra cosa No, no, si ganas Déjala, 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 déjala Partida encontrada Bueno, muchachos, yo me voy De acá, yo me voy Nos vemos para la próxima